La segunda parte del libro analiza cuestiones, diríamos, más esotéricas. Es la época del oscurantismo medieval, cuando el ser humano de repente se olvida de aquellos atisbos de racionalidad que hubo primero con los griegos y en parte también con los latinos, incluso en el mundo árabe parte de esa racionalidad heredada del famoso incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero en Europa, que era la cuna, por así decirlo, del progreso, en Europa estábamos sumidos en la más negra oscuridad y empezaron a medrar los magos, los adivinos, las creencias de todo tipo, las religiones metiéndose por medio, básicamente la religión cristiana, pero también otras en otros lugares. Es una época en la que florecen elementos completamente fuera de la racionalidad humana y, sin embargo, son los que más tienen importancia. También florece una meteorología popular muy graciosa, porque, claro, al socaire de las antiguas tradiciones de los griegos, de las nuevas cosas religiosas, de la propia mitología que aparece en la Edad Media relacionada con cosas muy raras, aparecen refranes, aparecen aforismos, aparecen creencias muy extrañas, algunas de ellas nos hacen sonreír, incluso en este libro, en esta segunda parte, hemos incluido un auténtico calendario refranero, porque con los refranes se puede hacer un calendario casi día a día, mes a mes, de todo lo que ocurre o de lo que se pensaba que ocurría, las causas, algunos refranes son absolutamente ridículos y absurdos, otros encierran mucha sabiduría, quizá por la observación popular en los hombres del campo, de lo que ocurría año tras año, padres a hijos y demás. En fin, la idea de los refranes, las cabañuelas, todo ese tipo de grandes predicciones, forman parte de ese acervo medieval un poco oscurantista, de esa prehistoria meteorológica que en realidad estaba todavía sumida en la más negra irracionalidad.